Estos son los temas de Negocios en tu Mundo para este lunes 22 de agosto. Empresas y proceso de paz, con el padre Francisco Derru. Lo que hay que hacer para que una empresa de familia sea sostenible. 65 años, 3 generaciones, en la empresa Viajes Palomares. El marketing deportivo, una herramienta para el posicionamiento personal al servicio de las marcas.